A ver cuándo llega Osvaldo Van varios días que no aparece Y ni siquiera dejó para el gasto Ya llegué vieja Tengo hambre Dame de comer ¿Y qué quieres comer? Si no dejaste nada para el gasto No tenemos nada para comer Basta No le pegues a mi mamá Vienes bien borracho Siempre encuentras un pretexto para pegarme Ya tenemos mucho tiempo así Me duele ver cómo te maltrata mamá Mejor nos vamos de aquí y lo dejamos solo No sé Me da miedo Nos encuentra y nos puede ir peor Nos mata ¿Y si lo denunciamos? No, no lo quiero ver en la cárcel Pero tampoco a nosotros muertos Mejor vámonos de la casa Vieja Ya llegué Tengo hambre Dame de comer ¿No están? ¿A dónde fueron? Hola compa ¿Cómo estás? Mal Mi familia me abandonó Por borracho Por drogadicto Por violento Necesito a alguien Yo también paso por lo mismo Me recomendaron unas terapias familiares Dicen que son buenas Pero ya ve Aquí estoy A punto de morir Lo más importante es que uno quiera Tener voluntad Y ya ve Uno es terco Yo quiero regresar con mi hijo Y con mi vieja ¿Dónde serán las terapias familiares? Está buena la terapia Me di cuenta del error en que vivía Está bueno A ver si me animo Todo Porque de niño también sufrió el maltrato de mi padre Y lo estaba repitiendo con mi mujer y con mi hijo Yo quiero a mi hijo y a mi esposa ¿Por qué llegas tan tarde? Tenías que ser vieja Oye cálmate ¿Por qué me tratas así? Perdón Tienes razón Menos mal que te das cuenta No debes heredar lo malo de él Tú puedes romper el círculo No debes superar la tuya No debes heredar lo malo No debes heredar lo malo Tras un poco No debes heredar lo malo Estoy adm Turkey No debes heriten Tienes razón Antes музihu El himno Ya Quid Tienes razón Yo Quid ¡Gracias!